Desde el movimiento feminista euskadi queremos denunciar una vez más que la pandemia de la violencia machista lleva siglos en este mundo. Nadie se preocupa por él, pero nos afecta directamente a la mitad de la sociedad y denunciaremos en voz alta que no estamos dispuestas a soportar más esta lacra. El feminismo es el único antídoto que tenemos y que intentamos difundir en toda la sociedad. Este año también diremos en voz alta que estamos hartas de ser atacadas y asesinadas. Pedimos que la violencia sexista sea considerada un problema político de primer orden para hacerle frente. Exigimos que se abandone las actuales actitudes cómplices y se tomen de una vez las medidas reales para hacer frente a la organización sexista social en la que vivimos. Honekin batera autodefentsia feministarako deia egiten dugu, gure bizitzak direlako jokoan daudenak eta bizitzaren aldeko apostu erradikala egiten dugulako. Feministok erantzuteko prest gaude, martxan jarraituko dugu, elkarrekin borrokan denak aske izan arte. Eraiketa matxistarik ez, haintzane gogoan! Buena borroka feminista, gola!